Me prende y lo sabe, sexy baila y se me acerca, suave, me mire y me habla en clave, su instinto la trae, se muerde los labios suave, ya sabe, yo calmaré la sed que trae Si quieres que te dé mi amor por esta vez, tú sabes que yo tengo lo que buscas mujer, oh, 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 lo que buscas mujer, oh, 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 baby, solo Pégate, 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 pégate Y te me pega así, oh, 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 me acerco a ti, el tiempo se detiene bailando así, yo sé que tú quieres algo de mí, vuelve, se pega y voy, 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 voy Sabes que yo tengo lo que buscas mujer, oh, 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 lo que buscas mujer, oh, 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 baby, solo Pégate Pégate Bebe, 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 ven conmigo, bebe, bebe, ven conmigo, bebe, 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 ven conmigo Si tú me sigues, pues yo te sigo Ve, 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 ven conmigo Ve, 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 ven conmigo Ve, 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 ven conmigo Si tú me sigues, pues yo te sigo Si quieres que te dé mi amor por esta vez Tú sabes que yo tengo lo que buscas, mujer Oh, 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 lo que buscas, mujer Oh, 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 baby, solo Fégate 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 Ve, ve, ven conmigo Ve, ve, ven conmigo Ve, 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 ven conmigo Te piso No, fégate Gracias.